Abrimos el noticiero del día de hoy que nos va a entregar más detalles de este hombre que murió baleado en Conchalí, aparentemente por un ajuste de cuentas. Buenos días, José Manuel. Más detalles. Buenos días, Humberto. Si actualizamos esta información, un homicidio que se presume de forma preliminar fue justamente un ajuste de cuentas aquí en la comuna de Conchalí. Y particularmente la intersección de los pasajes Las Dalias con el pasaje Sausal. Ocurrió esto cerca de la una de la madrugada de este día viernes. Y justamente para más detalles, una actualización un poco más profunda respecto a este lamentable caso ocurrido en la región metropolitana. Nos acompaña el comisario Eduardo Aro. Él es de la brigada de homicidios en Metropolitana. Comisario, primero, buenos días. Muchas gracias por este contacto que nos pueda entregar antecedentes de este lamentable caso policial. Bueno, efectivamente, por instrucción del Ministerio Público, personal de la brigada de homicidios se ha constituido aquí en el sitio del suceso. Estamos levantando información y evidencia, obviamente para realizar los peritajes respectivos. Respecto a la identidad de los autores, se está trabajando con familiares, tratando de buscar algún testigo presencial del hecho. ¿A qué hablamos de autores en plural? De él o los autores. Como le digo, el procedimiento está en desarrollo. No me puedo pronunciar respecto a la dinámica todavía, toda vez que son hechos que están siendo investigados por el equipo investigador. ¿Este fue un homicidio con arma de fuego? Efectivamente, una persona de 31 años, de sexo masculino, la cual se falleció a consecuencia del disparo. ¿Se conoce cuántos disparos recibió esta persona? En materia de investigación, no lo puedo divulgar. Solamente puedo decirle que el arma empleada fue arma de fuego y fue conducido al hospital San José de aquí, de la Comuna Independencia. ¿Se presume que estos disparos se perpetraron, digamos, desde un vehículo? ¿Esto fue así que un vehículo llegó a este lugar y se, digamos, dispararon estos balazos en contra de esta persona? Esa información la puedo confirmar ni descartar. Está siendo corroborada en estos momentos por el equipo que se encuentra trabajando en terreno. Por ende, no me puedo pronunciar al respecto. Muchas gracias, comisario. Bueno. Información respecto, entonces, a este procedimiento policial ocurrido acá en la Comuna de Conchalí durante esta madrugada. Un hombre de 32 años que falleció producto, como comentaba el comisario de la PDI, de un disparo. Al parecer, uno en su tórax y otro en una de sus extremidades. A eso, de la una de la madrugada, acá en la Comuna de Conchalí. Gracias, José Manuel. Vamos a estar reporteando, por supuesto, este tema durante el transcurso de este viernes. Buenos días. Gracias.